Esto es una carrera especial y todo lo que haremos correr. Todos hablan de Río Pinto. Es la carrera más multitudinaria de toda Sudamérica. Tres minutos para salir, ¿eh? Tres minutos para salir, ¿eh? Es una carrera muy emocionante, la verdad que se vive con mucha pasión. Es volver a la esencia de por qué empezamos a hacer deporte, porque uno se quiere sentir bien, porque le saca una sonrisa, se llena de endorfinas. Con levantarme sin sueño cada día, comer cuando tengo hambre y pedalear, ¿qué hay más instinto natural que eso? Instinto Natural. Río Pinto. Este jueves a las 22 en Deporte B.